¡Suscríbete al canal! Pues comentaré cosas que no están directamente relacionadas con los vídeos Pero sí tienen que ver con el canal y con todo el rollo de informática para novatos ¿De acuerdo? Si tengo que hacer algún anuncio, comentar alguna cosita A partir de ahora lo haré al final de los vídeos ¿De acuerdo? Incluso es posible que grabe algún vídeo pequeñito Y que lo vaya agregando después al final de los vídeos Para que tengáis alguna información que yo crea importante o que quiera destacar Bien, vamos a empezar o vamos a retomar con Windows 10 Por cierto, este vídeo va a tener anuncio al final también, ¿ok? Así que estados atentos Bien, vamos a retomar con Windows 10 Y vamos a ver algo interesante Algo que a lo mejor no es tan de novatillos como el resto de cosas Pero que creo que os puede resultar de interés Windows 10, igual que Windows 8, bueno, Windows 7, etcétera Trae un sistema mediante el cual nosotros podemos agregar o quitar Componentes, digamos, o partes del propio sistema operativo ¿De acuerdo? Por ejemplo, Internet Explorer lo podemos quitar o poner O por ejemplo, el reproductor de Windows Media Son dos opciones que a mucha gente, bueno, pues no las utiliza No quiere esos programas, ¿para qué los tienes que tener ahí? Se pueden desactivar sin ningún problema ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, hacemos clic en inicio y buscamos Activar o desactivar ¿Ok? Vamos a ver Bueno, hay que poner activar a mayúscula Activar o desactivar Características No sé por qué no me lo está tomando Bueno, aquí está Activar o desactivar las características de Windows Bueno, le damos clic aquí Y se abre esta ventanita pequeña ¿Ok? Si no sale por activar o desactivar Podemos buscar características de Windows ¿Vale? También aparece aquí ¿Ok? Vale, aquí tenéis la ventanita Y aquí tenemos una serie de componentes De opciones, digamos De partes, de cachos, de drozos Del sistema operativo Que podemos quitar o poner ¿De acuerdo? Activar o desactivar Por ejemplo Si nos fijamos aquí arriba En característica multimedia A ver que os tire un flechazo ¡Yepa! Vale, aquí lo estamos viendo ¿Ok? Podemos activar o desactivar El reproductor de Windows Media Y si nos fijamos por aquí abajo ¿Ok? No sé por qué va tan lento el equipo Pero bueno Internet Explorer 11 También lo podríamos poner O lo podríamos quitar ¿Ok? También vemos que tenemos Pues bueno La impresora de PDF Son cositas Que aunque seamos novatillos Pues podemos más o menos Entender y controlar Para qué son Y luego no sé Los más jugones Es posible que esto del .NET Framework 3.5 No sé cuánto El 4.no sé qué ¿Vale? Estas cositas que andan por aquí Pues es posible que a los más jugones Les pueda interesar para algo Y si alguno de vosotros Se quiere atrever con la virtualización Y no quiere complicarse la vida Puede venir aquí Y puede activar Hyper-V ¿Ok? Esto ya se vería En el otro canal que tengo En el de Soporte TV Pero bueno Desde esta ventanita Como vemos Hay un montón De componentes Que no me extrañaría Que en algún vídeo se llamen Componentes secretos Bueno De secretos no tiene nada Simplemente hay que abrir La ventanita Esto de los secretos De los trucos para Windows Ya sabéis que a mí no No me ha molado mucho Y bueno Con esto me despido Espero que os haya gustado el vídeo Y bueno Pues como comentaba al principio Voy con un pequeño anuncio Ha salido Office 2016 Ya teníamos Medio iniciado El curso De PowerPoint Entonces yo ahora tengo Un dilema Y quiero haceros Una pregunta ¿Creéis? ¿Creéis? ¿O queréis? ¿Queréis? Que repita Los vídeos que estaba haciendo De Office Del PowerPoint Del curso de PowerPoint Con el 2013 Los repito con el 2016 Los cambios son muy pequeños ¿O queréis que directamente Siga con el 2016? Si queréis que los repita Yo creo que repetirlos Sería lo más interesante Pero bueno Tampoco quiero que alguien diga Este está repitiendo Los mismos vídeos Bueno Los estoy repitiendo Porque ha habido un cambio de versión Para hacerlo con la última versión Y que el material Dure en el Bueno Sea útil El mayor tiempo posible Así que me comentáis ¿Queréis? Que reinicie El curso Y que esos vídeos Pues los quito Los dejo en alguna categoría A ver En la categoría De Office 2013 Y al curso de PowerPoint Le empiezo a poner Los nuevos Contenidos ya Con Office 2016 ¿O no? Ya me comentáis Yo creo que es la mejor idea Empezar ya O reiniciar el curso Con los vídeos De 2016 Y bueno Y bueno pues Que me comentéis ¿De acuerdo? Un saludito Amigos Amigas Novatillos Novatías Recuerda Recuerda Que no te se olvide Tronco Tronca Suscríbete Comparte el canal Dale al me gusta Y todo lo que sea guapo ¿Vale? Mal rollo Tío Pues tampoco te moleste ¿Vale? Si ya te ha molestado Viendo el vídeo Tampoco te moleste Dándole a un no me gusta ¿Ok? No merece la pena Tío Eh Venga Nos vemos Muy pronto En nuevos vídeos A ver si ya puedo Retomar marcha Y Vamos con Una publicación Diaria O máximo Cada dos días ¿Ok? Fin de semana Dejadme que descanse No seáis malos No seáis malas Un saludazo Nos vemos Hasta luego